¿Qué pasa, Quillo? Shh, callao. No se lo vayas a decir a nadie, ¿eh? Pero eso no es malo. ¿Qué dice, Quillo? Pero si esto es humo con sabor. ¿Cómo va a ser esto malo, chiquillo? Además que yo no soy adicto, ¿eh? Que yo lo puedo dejar cuando quiera sin ningún problema. Porque el sujeto sujeta el predicado... Quillo, ¿has visto? Que casi me pilla la profesora. Yo se hace un montón de trucos, hermano. Yo se hace el arito, la cascada, el tornado. ¿Me dejas probarlo? Anda, toma, pero no le des muy fuerte, ¿eh? Si te ha gustado, yo los vendo, ¿eh? Tengo de coco, piña, fresa, mango, mojito... No, Carlota, no. A mí mis padres no me dicen nada por fumar vape. Si ya tengo 12 años... Niña chica, vete, chiquipa. ¿Y yo? ¿Qué toca ahora? Educación física. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué me ha dado aquí?